creo que es por allá en el piso y otro está detrás de donde estaba la torreta de enfrente hay uno por allá arriba, ¿cierto? si, mira, a ver, no, 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 que si si, ve por ellos, wey, córrele evíteme, evíteme el esfuerzo de tener que ir hasta allá, wey hay uno, debe aquí hay uno, aquí hay uno y el otro está allá donde están los matos anda, anda, bien ah, pero ya le tengo que dar el código porque no lo veo el otro está acá, wey, estaban los matos de enfrente de nosotros y hay otro que creo que estaba allá arriba, si, exacto, allá arriba allá arriba, ¿dónde? acá, donde estaban los river cabrón, ya no me lo marco, a mí, wey ya lo has de tener yo lo tengo, wey si, ya lo has de eh, ya lo agarré, wey ah, no, yo no lo veo, yo ya lo cogí porque no lo veo ya, wey, gracias, ya lo agarré, wey vamos a recargar municiones antes eso es lo que les iba a decir, wey, hay que agarrar municiones antes de irnos y por nuestro sitio tío, con la mano wó, te quedes dormido no se durmió el Gokko otra vez tío, no, no, no estoy jugando, estoy jugando tío, tío, no todo tío, 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 tío ¿Tú claro ya tienen el sniper completo? Ya. Ahora si nos podemos ir. ¿Cuántos de las reflexiones está barcando? El Z está buscando. Ah, el Z está buscando. Un arma. ¿Un arma nuevo o qué? Vamos, Bert. Tú conduces. ¿Me entendí bien? Si Ah, que si Si Me da igual A mi me basta ¿Quién es el que tiene la armadura esponjosita? El Marcos Te acaso Tres, nueve, nueve Tiene rellenito Creo que es lo gordito ya güey Se quedó sin... Por dividido Sin norma güey No sabes que está Ay RG, estabas adelante ahora te vienes para atrás cabrón Decídete que pinche torre te vas a agarrar Ay, yo estaba para atrás cabrón No te vienes adelante Está chingado Está de tu lado güey Si ya ¿sabes, se me va a la quita? No 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 Más que la munición. Bro, está muy abajo. Bueno, por lo menos no se rima. ¿Tenemos una encima? Ah, no. Es con la que flotamos. Sorry, sorry. Me asusté, güey. ¡Ah, tenemos una encima! Ya decía, güey. Ya decía que algo raro pasaba aquí, güey. Aquí Marcus Fenix a Ambil Gate. ¡Cambio! ¡Mierda! Solo recibo estática. Ah, cabrón. Esa cosa que avienta... ...gorgojos... ...disparadores, ¿o cómo es? ¡Ah, es la mirra! Oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Agua, agua, con esa vieja loca. Posiciones de batalla, posiciones de batalla. Es demasiado rápido. Con las torretas, muchachos, las torretas. ¿Cómo que sin ver? ¿Cómo le vas a atinar si no ves? Pues para eso, para eso calculas, güey. Trayectoria de impacto. Ahí está. Ambil Gate. Esa, si se mueve. Está quemando. ¿Qué pues? Nos va a derribar. Esos del frente. ¿Qué pues? Yo lo fui Ah, que carajo Los chingaron, los quemaron Sí, bueno ¿Dónde estamos? Ay, las barcazas Van a las torretas Bien Llegó otra Esas cochinadas de la retaguardia No las dejan que se arrimen ¿Qué pues? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me atacan desde la retaguardia, cabrones? ¿Qué hacen? ¿Qué onda, Jess? ¿Qué onda, qué onda? Parece que toda la fuerza aérea de las largas está bien Está bien arriba Uy, todo malo, me lo pegué Uy, casi se lo pego otra vez Te lo pego, te lo pego, te lo pego, te lo pego, te lo pego Uy, se salvó Uy, pinche reverse de mierda Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón, RG Es que los ríos son muy difíciles de dar Pero si hace rato estuve en la retaguardia, ni caso me hacían Ay, cabrón Lo vemos, imán Eso sé No Está chido el diseño de las montañas, en la retaguardia de esas cosas voladoras. No hay prisa, casi me matan, pero no hay prisa. Ah, esa maldicencia, esta chenada está agarrando altitud. Ahorita va a bajar, ahorita va a bajar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! 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 ¿No tienes OTAN? ¿No está mal o algo así? ¡No me digas! Camarote blindado o algo. Me lo vamos a matar. Mejor vete a la parte de enfrente, ahí no te mataron hace rato. Ya no, ya no estés en la retaguardia, güey. Ay, chingado. Déjame, déjame esta torretica, torretica, Yaku. Sonríe, cochinada fea. No, no estoy en la que no se los va a matar. No, no estoy en la que no se los va a matar. ¡Suscríbete! 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 No tengo lo de tiro. no alcanza la mira están justo justo en la parte de atrás se da que no les damos esos méndigos no les dejen de disparar para que no disparen ellos bueno ya pasamos por lo menos no te han matado será por lo menos no me han matado aunque ya volteamos abajo esta parte de la parte frontal porque donde más está la reina los de la retaguarda ni la vemos con las corretas y que sale a blomas a ver acá por qué yo tampoco puedo bloquearla como objetivo nos va a tumbar otra vez pues es que esperense que se les ponga enfrente en cada puesto de torretas antes de disparar a la puerta para casa como quedó todo aterrizaje donde pueda salir caminando es un buen aterrizaje completos que es lo que es lo que es lo que es no de seguro tiene la cabeza encajada en la tierra como avestruz que no ven que somos gears que chingados apuntan pero brillamos en la oscuridad y toda esta que diablos estás haciendo aquí se acerca una columna de larvas coronel salgamos de aquí y se lo explicaré ok suban llamen por radio al fuerte y díganles que se aproximan larvas un montón de carmines pues cuántos son güey le pueden poner pausa tantito rapidito ponle pausa regé pausa regé pausa regé andale, 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 andale no, que dijeron que le pusiéramos pausa pausa, la coloqué pausa si, por eso, por eso deja que deja que no haya muros en la costa ahorita traen el a plana a plana masa, güey en las manos, güey está haciendo todo operación camuflash, güey trae la ropa del mismo color y diseño que la pared, güey, ahorita está así como Rambo en la película, güey, que no se mueve acá con los ojos cerrados y todo